Hola, bienvenidos a mi primer tutorial. Este es una prueba para mí porque no soy un gran profesor, ni mucho menos. Así que vamos a ver si sale bien. Si no, voy a traer un profesor acá al lado para que les enseñe esta canción. Y yo le canto arriba. Vienen pidiéndome hace rato que muestre cómo tocar Asme, porque veo que hay muchos por ahí que están tratando de pasar un tutorial. Y vamos a intentarlo como se pueda, como que salga. Y espero que les sirva. Así que la canción es Asme. Empieza con un tono que es el La9. Si lo ven bien, es como un La, pero sin ese Do sostenido. El de segundo es un LaMaj9, donde el La se convierte en un La bemol. Entonces, siempre manteniendo el pedal de la quinta cuerda en La. Y la primera nota es un La9. Segunda, un Maj9. Segundo acorde. Es un La4 en realidad que parece un Re con un bajo en La. O sea, tocando siempre el pedal de la quinta cuerda en La. Segundo acorde. Y el tercer acorde es un Fa6, novena. Porque es una sexta y una novena. Suena así. Estoy tocando un Fa6. Estoy tocando un Fa6. Estoy tocando un La, un Re y un Sol. Tercer acorde. Entonces... Te amo y te siento, te vuelvo a sentir. Y en cada segundo me enamoro de ti. Puente. Y en cada gota que derrama tu piel. Estoy haciendo un Fa menor sostenido. Ese es un Fa menor sostenido séptimo encena. Porque estoy tocando un Si al aire, que es la segunda cuerda. Y un Mi. Tocándolo a partir de la nota Fa. Este es el Fa menor sostenido. Y yo estoy tocando a partir de este Fa. Acá estoy tocando un La, un Si. Esa es la segunda cuerda al aire. Y un Mi. Entonces... Y cada gota que derrama tu piel. Este es un Fa7 con una cuarta aumentada. En realidad estoy tocando acá. Este Fa sostenido pasa a convertirse en un Fa natural. Hay un La y hay un Si y un Mi. Entonces queda este acorde. Y este dedo lo paso al Fa natural. Siempre tocando la segunda y la primera cuerda al aire. Es para mí. Vamos al estribillo. Volvemos acá al La 9. Por cada vez que me tienes dentro. Y ahí estoy tocando un Mi. Es un 4. Donde del Mi estoy tocando un La. Y después un La bemol. Y vamos al estribillo. El estribillo lo toco en una versión acústica. Lo puedes tocar acá. Que es como un La, un Re. Un Re novena. En vez de tocar esta nota, sacamos este dedo, el chiquitito, y lo dejamos al aire. Y tomamos acá el Re. O sea, estoy tocando un Re. Novena. Después podés tocar un Si menor. Séptima acá. O el Si, en vez de tocarlo acá, podés tocarlo con el dedo mayor. Lo podés tocar acá arriba. Entonces tocas el Re. Y después le pones el Si. Entonces te queda... Te queda... El pedal del Re, pero con el Fa. Se hace más lindo. Es lindo para una versión acústica. Y acá volvemos a La novena. Y para terminar y cerrar el estribillo, volvés al Mi, Sub 4 y el Mi natural. Entonces... Acá va un Fa menor sostenido. Espero que te haya servido. Si no, volvamelo a pedir. La próxima vengo con un profesor. Le voy a agradecer a mi asistente, el señor Marco Rodríguez Corbala, que es un coaching profesorado de música, que es el que me pasó y me aclaró ciertos acordes que no conocía, lo voy a admitir. Y nos vemos en mi siguiente tutorial. Que no sé cuál canción será, porque la piden ustedes. Así que espero que te haya servido. Un beso grande y a cantar.